A continuación vamos a explicar cómo corregir un error en factura. Para ello seleccionamos una reserva, este cliente nos hace una reserva, la guardamos, reserva, solo alojamiento y le introducimos por error el servicio de spa por dos horas 30 euros. Y le damos a añadir, pero nos damos cuenta de que este cliente al final no ha consumido este servicio, si lo hemos incorporado a otro cliente que no correspondía. Por lo que le damos a esta opción, postear anular cargo, ¿desea postear? Sí. Y como veis nos aparece en pantalla el cargo con signo negativo minorando la factura al final. Lo que haremos ahora será pagar con tarjeta, le daremos a guardar, le añadimos el pago y destacar en observaciones por qué motivo aparece ese servicio en negativo. No ha consumido por el cliente. De esta manera en la factura aparecerá la explicación de por qué motivo aparece ese detalle adicional. Se dice spa no ha consumido por el cliente. Ahora generamos factura. Le damos a imprimir el formato o en el caso que os salga cada uno en el ordenador. Y vamos a guardarlo como factura, corrección, error. Le damos a guardar. Y ahora lo tendremos aquí en pantalla. Aquí tenemos la factura al cliente. Cliente, factura, los servicios. En observaciones lo que hemos comentado. Y lo paga con tarjeta. Siguiendo con el ejercicio hay otra manera de corregir un error. Que es esta opción de aquí a la derecha. Eliminar el cargo. ¿Desea eliminar? Sí. ¿Qué pasará al darle a esta opción? Que nos eliminará el cargo que hemos incorporado. Le volvemos a dar. Y el otro importe efectivamente se vuelve a eliminar. Ahora aquí en observaciones lo borraríamos. Ya que no aparece en factura. Y nuevamente generamos factura para que veáis la diferencia. Factura. Eliminar. Vamos a llamarla así. Para que veáis lo que sale. Aquí tenemos la factura. Y a diferencia de la anterior. Aquí no sale ni el cargo. Que le hemos efectuado. Ni le hemos añadido las observaciones. Es decir. El cargo se ha eliminado. Y es como si nunca hubiese existido ese error en factura.